¡Hola, Colamitas! Para hacer un Halloween más respetuoso con el medio ambiente, os traemos algunos consejos y unas prácticas alternativas. Halloween es una fiesta celebrada a nivel mundial, incluso en España. El 31 de octubre podemos ver a muchos niños disfrazados y decoraciones en tiendas y casas. Pero Halloween lleva consigo un montón de gastos adicionales, y no solo de dinero. Sino también de materiales que el medio ambiente notará, si no hacemos algo al respecto. No compres cosas innecesarias, reutilizando los disfraces de otros años y decoraciones caseras. En el caso de comprarte nuevos disfraces, procura que puedas utilizarlos en otras fiestas. También puedes intercambiar los disfraces con tus amigos. En vez de comprar caramelos con sus respectivos envoltorios de plástico, haz galletas caseras o de otros objetos como lápices, gomas de borrar o tatuajes temporales. En vez de utilizar máscaras de plástico, puedes hacerlas tú mismo con papel mojado y escayola. O si no, utilizar maquillaje sin parabenos ni productos tóxicos. Utiliza bolsas de tela para guardar tus caramelos. Crea tus propios disfraces y decoraciones caseras. Puedes utilizar hilo como tela de araña, reutilizar vidrio, cajas de cartón o rollos de papel. Para iluminar la casa puedes utilizar velas o bombillas de, ya que estas consumen menos. Como dato curioso, existen culturas que hacen algunas variaciones de la típica fiesta de Falun. Por ejemplo, en China, el Día de los Muertos, plantan un árbol en memoria de la persona fallecida. Pero esta festividad se celebra en abril. En Escocia, la festividad de todos los santos viene del antiguo festival celta Samuain o Samain, que en gaélico significa fin del verano. Esta festividad marcaba el fin de temporada de la cosecha y el año nuevo celta. Antes se usaba un nabo en vez de una calabaza, ya que, según la leyenda de Jack, al ser regresado a la vida, fue condenado a llevar una antorcha con un nabo iluminándose. Los irlandeses siguieron esta tradición hasta que vivieron América. Allí las condiciones meteorológicas daban productos de tierra diferentes, como la calabaza, que sustituye de manera natural al nabo de la leyenda irlandesa. Además, aguantaban mejor las velas en su interior. Esperamos que estos datos os hayan sido útiles y no limitéis vuestra imaginación a la hora de realizar una fiesta divertida y cuidadosa con el medio ambiente. Y recordad recoger todos los desperdicios o guardad lo que sea necesario para los próximos años. Vas a hacer un Halloween terrorífico. Y sostenible. Y ya sabes, si te ha gustado, dale a like y suscríbete. Pareces un condoncito. ¡Qué robo! Ahí lo tienes. ¡Muy good! Está ensayado, ¿eh?